Nuestros videos le llegan a ustedes gracias a Construeban, empresa de banistería, donde la madera se convierte en una obra de arte. Por fin pasaron las elecciones presidenciales. Esto quiere decir que podemos meternos con los ídolos intocables de nuestros fanáticos políticos, sin que nos acusen de que queremos hacerle daño a tal o cual candidato. Por este motivo, el día de hoy queremos hablarle de una de las leyendas locales y que no tiene nada que ver con la Cihuapa, el Bacá o la Reina de las Américas. En este caso, le estaremos presentando la leyenda de las obras al revés en nuestro país. Según dice el rumor popular, cuando una obra es anunciada a construirse por un gobernante, si dicha obra la termina ejecutando otro presidente, éste cambiará el sentido de la construcción radicalmente, hasta que la misma pierda su esencia original. La supuesta idea es que cuando la población recuerde quién hizo semejante construcción, la asocien a quien la ejecutó y no al gobernante que la propuso inicialmente. Por suerte para dichos políticos, implicados en este supuesto hecho metafísico, en las decisiones finales sobre el diseño de las edificaciones inciden tantos elementos que perfectamente puedes hacer una obra exactamente al revés a como fue concebida y tener suficientes herramientas técnicas y morales para poder justificar la decisión y salirte con la tuya. La primera vez que escuchamos sobre esta leyenda fue cuando en el año 1995 el gobierno de Joaquín Balaguer planificó elevados expresos que intervendrían las principales intersecciones de la avenida 27 Febrero en el polígono central de Santo Domingo. Según podemos recordar, estos elevados se propusieron en las intersecciones de la avenida Abraham Lincoln y la avenida Winston Churchill. Como la puja electoral del año 1994 dejó a Balaguer con un período de gobierno de solo dos años, el gobierno de entonces no se atrevió a iniciar dicha obra. Con la llegada del primer gobierno de Leonel Fernández en el año 1996, el proyecto fue retomado. Cuenta la leyenda que se presentaron a los técnicos de entonces múltiples propuestas de diferentes constructoras, casi todas ofreciendo como solución construir elevados. Sin embargo, una propuesta en particular ofreció la solución de construir la solución en túneles. Aunque dicha solución era mucho más costosa que las soluciones en viaductos, la misma fue elegida para construirse. ¿Y qué justificaciones técnicas fueron dadas en su momento para imponer dicho cambio de concepto? Pues resultó que cuando la propuesta original de Balaguer se hizo pública, los comerciantes de Plaza Central publicaron una carta en la prensa, en donde expresaban que temían que la construcción de un elevado arrabalizaría el entorno, como le estaba sucediendo a los elevados de la avenida Quinto Centenario, y que dichas soluciones estaban siendo desmanteladas en los centros de algunas ciudades importantes alrededor del mundo. La propuesta del túnel mantenía la estética de la superficie, aunque generaba un problema de drenaje, con el que todavía estamos lidiando 25 años después. Al final de cuentas, la construcción de los túneles de la avenida 27 de Febrero, si bien mejoraron un mundo por algunos años el flujo vehicular de dicha vía y hoy se consideran indispensables, su construcción fue tan caótica e invasiva que casi todos los negocios de la vía quebraron en su proceso constructivo, y desde entonces, la avenida 27 de Febrero perdió su sitial como la avenida con más plusvalía de la ciudad de Santo Domingo. Otro caso en donde recordamos un evento asociado a esta leyenda, fue con la construcción del elevado de la intersección de las avenidas Charles de Gol con la autopista de San Isidro. Con el crecimiento exponencial de la población de Santo Domingo Oeste, después de la avenida Charles de Gol, el gobierno de Hipólito Mejía anunció la construcción de un elevado en el eje de la autopista de San Isidro, para aliviar el tráfico a las personas que cruzaban las charles. Como sabemos, la crisis económica que generó la quiebra de Baninter paralizó la futura ejecución de obras civiles en dicho gobierno. Luego, en el gobierno de Leonel Fernández, se decidió construir el elevado de dicha intersección, pero para sorpresa de todos, el mismo se construyó en el eje de la avenida Charles de Gol. La justificación del cambio técnico fue que este elevado pertenecía al proyecto Corredor Duarte, que buscaba devolverle la movilidad de avenida Circunvalación a la avenida Charles de Gol. Además, se elegía esta avenida para ser intervenida, porque existe una máxima en la construcción de que las soluciones fiales deben de ejecutarse en el eje de la avenida más importante. Al final de cuentas, pocos años después, el gobierno de Danilo Medina se vio obligado a construir los elevados de la avenida ecológica sobre la Charles de Gol, para auxiliar a la población que originalmente el gobierno de Hipólito Mejía quería favorecer. Otra de las obras que han sufrido de la intervención divina de esta leyenda urbana, ha sido la construcción del metro y los transportes masivos en las ciudades de Santo Domingo y Santiago. Como los múltiples gobiernos de Leonel construyeron las primeras dos líneas del metro, se suponía que como esta era una obra del PLD, dicho proyecto iba a seguir siendo ampliado. Sin embargo, aunque en el primer gobierno de Danilo Medina se construyó una ampliación de la línea 2 por el sector de los Minas, en el año 2016 cuando terminó el romance entre este presidente y Leonel, el enfoque de este gobierno cambió para construir solo teleféricos. De esta manera, se construyó el primer teleférico de Sabana Perdida, y se compraron dos sistemas completos para instalarlos a lo largo de la autopista Duarte, por donde originalmente se había previsto un metro, y otra línea que salía desde el mismo punto del kilómetro 9 en dirección hacia Mano Guayabo. Con la llegada del presente gobierno, estas dos líneas fueron recolocadas en Los Alcarrizos y Santiago, y actualmente se está construyendo el metro de la autopista Duarte. Sin embargo, de manera extraña, en el actual gobierno, todas las siguientes soluciones propuestas suenan a proyectos que no se parecen en nada a los ya construidos, como son la construcción del Monoriel de Santiago, las propuestas de tranvías por las avenidas Independencia y Churchill en Santo Domingo, y la construcción de trenes metropolitanos en dirección hacia el aeropuerto Las Américas y San Cristóbal. Las excusas obvias de todos estos cambios residen en que en cada caso se amerita de la solución más acorde al problema enfrentado, ya que en cada intervención cambian las densidades poblacionales, la topografía del suelo y hasta la disponibilidad de espacio en las avenidas intervenidas. Por último, tenemos el caso de la construcción del túnel de la intersección de las avenidas 27 de Febrero con la avenida Luperón. Originalmente, este proyecto fue propuesto en el año 2013 en el gobierno de Danilo Medina, como parte de la última etapa del Corredor Duarte. Él mismo contemplaba un túnel que pasaría por debajo de la Plaza de la Bandera a todo lo largo de la avenida 27 de Febrero. Ahora, en el actual gobierno, el proyecto ha sido relanzado. Como bien ya todos sabemos, el túnel dio un giro de 90 grados y ahora se orientará en dirección del eje de la avenida Luperón. Las razones técnicas ofrecidas por las autoridades para este cambio sugieren que esta solución es más económica y menos traumática, y que supuestamente la necesidad de cruzar la Plaza de la Bandera desde la avenida Luperón es mayor que desde la avenida 27 de Febrero. Además, las tuberías del acueducto Valdecia-Santo Domingo podían entorpecer si se hacía el proyecto en la dirección original, y las rampas de entradas y salidas del túnel original no iban a funcionar, por la cercanía de la avenida Isabel Aguiar y la Plaza de la Bandera. Sin embargo, la leyenda de las obras al revés también se aplica a otros tipos de obras, en donde supuestamente la verdadera intención es la de encarecer la construcción. Supuestamente, aunque no lo hemos podido confirmar, mientras más carece una obra, más ganancia tiene entre sus implicados. Supuestamente por este motivo, la mayoría de los elevados que se construyen en nuestras carreteras se realizan en el eje más costoso, en este caso, en el eje de la carretera principal. De esta forma, el elevado tendrá que ser de cuatro carriles y ser mucho más largo, gracias a la velocidad de diseño del flujo vehicular. Si pusieras a cruzar la carretera menor o el camino vecinal por encima de la carretera principal, podrías resolver la intersección construyendo un elevado de solo dos carriles y de un largo mucho menor, lográndose soluciones en dichas intersecciones hasta cinco veces menores en costo. Sin embargo, los defensores de estas soluciones alegan, como ya vimos anteriormente, de que las soluciones viales se deben de construir a lo largo de la vía principal, y que en muchos casos no existe espacio en la otra vía para construir allí las rampas de acceso a dicho elevado. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Pertenecen al grupo de los creyentes en estos hechos metafísicos, o son del bando escéptico que consideran malintencionados el rumor público en este sentido? ¿Conoces algún otro ejemplo que aplique para engrosar este listado de apariciones sobrenaturales? Déjanos tus comentarios que los leemos todos. Y como siempre, gracias por vernos nuevamente. ¡Suscríbete al canal!